Yo, Gustavo, tengo la clase de posgrado ahora, así que... Partí tranquilo, Alejandro, no hay ningún tipo de problema. Cualquier cosa, si querés, háblame al teléfono. Bien, si no me equivoco, estoy grabando ahora, así que podemos empezar la clase. No sé cómo sacar esto que está acá arriba, ya supongo que se irá solo. El problema, si lo pongo en modo Show the Slides, como ahora, es que pierdo... Creo que ustedes no ven el cursor, en este momento no lo están viendo, ¿verdad? No, no se ve. Entonces voy a sacar esto y vamos a usarlo así, a menos que tenga una pelita. Bueno, vamos a continuar donde dejamos aproximadamente la vez pasada. Habíamos llegado a ver que hacia fines del siglo XIX se empezaba a construir una tensión cada vez más pronunciada entre las dos más grandes teorías o grupos de teorías que había desarrollado la física hasta ese entonces. Por un lado, la mecánica clásica y su hija menor, la termodinámica. Y por otro lado, la electrodinámica. Bueno, la mecánica clásica fue el principal resultado de la revolución científica del siglo XVIII y se fue asentando durante el siglo... Perdón, la revolución científica del siglo XVII y se fue asentando durante el siglo XVIII y estaba en su plenitud en el siglo XIX con logros extraordinarios que por un lado permitieron entender muchas cosas del universo que van desde el movimiento de los planetas a poder explicar los cometas, a predecir la existencia de nuevos planetas hasta enormes descubrimientos que tenían implicaciones tecnológicas que posibilitaron la revolución industrial sobre todo a partir del desarrollo de la termodinámica desde fines del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX. Y por otro lado, la electrodinámica que tiene su desarrollo fundamentalmente en el siglo XIX a partir de los trabajos de Faraday. Ustedes recordarán que Faraday fue, les comenté, la persona que introdujo el concepto de campo una nueva entidad que se introduce en la física diferente de los cuerpos sólidos que estudia la mecánica y estos campos tienen una dinámica que les propia que empezó a ser comprendida a partir de los trabajos de James Clerk Maxwell que desarrolló precisamente las ecuaciones de la electrodinámica. Lo que vimos es que el grupo de ecuaciones básicas que rigen el movimiento de los cuerpos mecánicos esencialmente las leyes de Newton nosotros las vimos en el formato más adecuado para la astrofísica que es el formato de un gas con una cierta densidad y una cierta presión básicamente la ecuación de Euler o la ecuación de Euler disipativa que es la ecuación de Navier-Stokes lo que están reflejando es el principio básico de la segunda ley de Newton o sea, el hecho de que si la cantidad de movimiento de un sistema físico se modifica es porque hay alguna interacción con algún otro sistema externo esas ecuaciones que son invariantes bajo transformaciones de Galileo no son invariantes bajo el grupo de transformaciones que dejan invariante a las ecuaciones de Maxwell que son las transformaciones de Lorentz y eso es un gran problema ¿por qué? porque uno esperaría que la física no dependa o sea, la forma en que es el mundo no dependa de nuestra forma de describir el mundo o sea, si yo describo el mundo desde una posición o desde otra desde un sistema de referencia o desde otro sistema de referencia bueno, todas esas descripciones deberían ser coherentes entre sí en otras palabras, si cambio de sistema de referencia en mi descripción o en mi representación de la realidad esas distintas representaciones todas tendrían que ser equivalentes y tendrían que darnos las mismas predicciones bien, el problema es que el conjunto de transformaciones entre sistemas de referencia que deja invariante a las leyes de la mecánica clásica es diferente del conjunto de transformaciones que dejan invariantes a las ecuaciones de Maxwell o sea, a las leyes a los enunciados de ley de la electrodinámica clásica eso produjo una enorme tensión y como les dije hacia fines del siglo XIX había una gran cantidad de trabajo tendiente a mostrar que en realidad lo que había que modificar era la electrodinámica clásica ya que la mecánica durante 300 años había dado extraordinarios resultados y no parecía que hubiese una razón realmente fuerte para cambiarla de hecho ustedes recordarán que a partir de las ecuaciones de Maxwell es posible deducir ecuaciones de onda Maxwell lo hizo y la velocidad que aparece en esas ecuaciones fue identificado por Maxwell con la velocidad de la luz eso significa que la luz es una interacción de tipo electromagnético y entonces estaba el problema de respecto a qué se mide la velocidad de la luz ya que la luz parecería no propagarse por algún medio o sea entre la Tierra y el Sol no es obvio que haya por ejemplo un medio y sin embargo no llega a la luz del Sol eso llevó a los físicos mecanicistas del siglo XIX a postular la existencia de una sustancia mecánica que llena todo el universo y es respecto a la cual se mide la velocidad de la luz a esa sustancia se le llamó el éter el propio Maxwell estaba convencido de la existencia de un éter luminescente como él le llamaba que era el que permitía digamos la propagación de las ondas electromagnéticas y respecto al cual estaba referida la velocidad de la luz y se suponía que entonces si uno combinaba distintas velocidades por ejemplo si la tierra se mueve respecto al éter entonces la velocidad de la luz debería cambiar de acuerdo a las transformaciones de Galileo que están escritas aquí bien ahora esta situación había llegado a un punto muerto porque todas las experiencias todos los experimentos e incluso experimentos muy detallados como los de Michelson y Morley diseñados para tratar de detectar esas pequeñas variaciones en la velocidad de la luz debido al patrón de movimiento de la tierra alrededor del sol habían siempre fallado y parecían dar que la velocidad era siempre la misma la de la luz independientemente del estado de movimiento de la fuente que producía la radiación en ese contexto donde se produce la contribución la primera contribución de un caballero que va a aparecer permanentemente en nuestra materia que es por supuesto Albert Einstein hacia principios de siglo Albert Einstein yo a veces le explicaba algunos comentarios históricos como para darles un poco de contexto pero no teman que ya voy a llegar al formalismo de la relatividad que es lo que necesitan para hacer las prácticas al principio de siglo Albert Einstein estaba terminando su tesis doctoral en la escuela politécnica de Zürich trabajaba en temas de mecánica estadística para su tesis doctoral se doctoró si me acuerdo bien en el año 1902 y trató de conseguir algún cargo como docente privado que es el cargo más básico que se podía conseguir en esa época en una universidad en Suiza en la parte alemana de Suiza el sistema académico en esa época y aún hoy es prácticamente igual al sistema académico en Alemania entonces estaba esta figura del private docent que básicamente es lo que nosotros llamaríamos un ayudante alumno ad honorem y el sueldo lo sacaban de lo que los alumnos que iban a las clases decidían pagarle por dar la clase es como si digamos mi salario dependiera no de lo que me paga la universidad sino de lo que ustedes me pagan por motus propios bueno para conseguir ese tipo de cargo había que pasar por un concurso y Einstein no lo pasó y entonces digamos se dedicó a trabajar como oficial de inspección de patentes en una oficina de en realidad no de patentes oficial de inspección de propuestas de patentes en una oficina de patentes en Berna ese cargo lo consiguió por una mediación de su amigo Marcel Grossman cuyo padre tenía algunas influencias en la oficina de patentes entonces bueno los años siguientes 1904 1905 1906 1907 Einstein trabajó en Berna en la oficina de patentes y en los ratos libres continuaba preocupándose por problemas de física teórica y uno de los problemas que le preocupaba era este problema del que hemos estado hablando pero Einstein tenía una peculiaridad y es que era una persona de un pensamiento extremadamente no dogmático y tenía muy poco respeto por digamos las líneas de pensamiento establecidas o sea si tenía que pensar un problema le gustaba pensarlo de nuevo desde primeros principios y por otro lado tenía una enorme admiración por el trabajo que había hecho Maxwell y por el concepto de campo desarrollado por Faraday y las ampliaciones que había hecho de ese concepto tanto Lorenz como Oliver Hevisite al cual mencioné en la clase pasada cuando hablé de la teoría de campo gravitacional clásica que desarrolló Hevisite bien entonces lo que Einstein decidió hacer fue lo opuesto a lo que estaban haciendo la mayoría de los científicos de su época cuestionó la validez de la mecánica clásica lo que él pensó es que la teoría de campos de la electrodinámica clásica era una teoría tan digamos estéticamente completa tan satisfactoria desde un punto de vista teórico que si tenía que cambiar algo prefería cambiar la mecánica clásica y no la electrodinámica entonces simplemente lo que hizo fue suponer que las transformaciones de Lorenz que son las transformaciones que satisfacen las ecuaciones de Maxwell son esencialmente las transformaciones correctas entre sistemas de referencia para expresar todas las leyes de la física y las extendió a la mecánica clásica y esto lo hizo en un artículo que publicó en el año 1905 él tenía 26 años a ver si me acuerdo bien sí Einstein nació en 1879 así que tenía 26 años en la revista más famosa de física de su época Nalender Physique el artículo la primera hoja del artículo ustedes la ven aquí el artículo se llamaba sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento es probablemente el artículo más famoso de la historia de la física ese mismo año Einstein publicó seis artículos en total de ellos cinco en Nalender Physique este fue uno de ellos después en el mes de junio si me acuerdo bien publica un segundo artículo con la equivalencia de la masa y la energía publicó también una explicación del movimiento browniano que fue usada al año siguiente por Perrin para probar la existencia de los átomos y resolver definitivamente la controversia que en esa época existía sobre si los átomos son reales o no y si hay un fundamento real para la mecánica estadística que había desarrollado Boltzmann durante el siglo XIX y después también publicó la explicación del efecto fotoeléctrico introduciendo por primera vez la cuantización de la luz lo que dio lugar a la mecánica cuántica junto con la cuantización de la energía introducida unos años antes para el cuerpo negro por Max Planck y publicó otro trabajo de mecánica estadística basado en los resultados de su tesis doctoral donde establece la naturaleza del número de abogados y que es uno de los trabajos más citados de toda la física teórica sobre todo por la gente que hace física de estado sólido todo eso a la edad de 26 años sin siquiera tiene una beca y trabajando en su tiempo libre en una oficina de patentes es algo realmente notable por eso se habla del año milagroso de Einstein es similar al año extraordinario en el cual Newton aproximadamente a la misma edad un poquito más joven en el mismo año inventa el cálculo íntegro diferencial descubre las leyes de la mecánica y descubre o formula por primera vez una teoría de la gravitación quizás es el único periodo que se puede comparar a este año de 1905 de Einstein bueno entonces Einstein esencialmente en este articulito que ven acá que tiene unas matemáticas muy sencillas y que ustedes pueden leer está traducido esto al castellano incluso lo pueden conseguir muy fácil googleándolo es muy fácil de leer se entiende perfectamente la matemática no hay ningún tipo de problema él parte básicamente de dos postulados que son esos dos que están ahí abajo en transparencia el primero básicamente dice que las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales o sea nuestra descripción de la naturaleza no puede depender de donde nos paramos para describirla o sea por supuesto que la descripción va a cambiar pero siempre tiene que haber reglas de transformación de un sistema a otro para que los resultados coincidan porque la realidad es una y no puede cambiar de acuerdo a como la miremos y el segundo postulado es que la velocidad de la luz en el vacío es es una constante universal C es independiente del movimiento de la fuente de luz y esto ¿por qué lo postula Einstein? lo postula porque simplemente mirando las ecuaciones de onda que se deducen respecto de las ecuaciones de Maxwell él ve que aparece ahí un término 1 sobre C cuadrado en el lugar donde aparece la velocidad en una ecuación de onda en un medio pero sin embargo la luz no se propaga por ningún medio entonces respecto a qué sistema de referencia es esa velocidad de la luz evidentemente no puede ser respecto al medio en el cual se está probando la onda porque no hay ningún medio como vimos la onda electromagnética es autosustentada porque por las ecuaciones de Maxwell una variación del campo eléctrico produce una variación del campo magnético que a su vez produce una variación del campo eléctrico que produce una variación del campo magnético y así se va propagando la onda entonces no necesita de ningún medio entonces lo que Einstein dice bueno entonces lo interpreto esto literalmente y esa constante que aparece ahí efectivamente es una constante pero es una constante universal vale para cualquier sistema de referencia entonces cuando uno hace eso inmediatamente resulta que las ecuaciones que dejan invariante a las ecuaciones de Maxwell frente a transformaciones de coordenadas son las de Lorenz entonces él rededuce las ecuaciones de Lorenz que ya habían sido por supuesto descubiertas por Lorenz varios años antes en el siglo XIX si me acuerdo bien en 1895 y después lo que hace es decir bueno y veamos cómo queda la mecánica si yo obligo a la mecánica a cumplir con las transformaciones de Lorenz en vez de las transformaciones de Galileo de hecho ustedes recordarán de la slide anterior que las transformaciones de Lorenz se reducen a las de Galileo para bajas velocidades fíjense esto lo habíamos comentado en la clase pasada si b es la velocidad en que se están moviendo dos sistemas de referencia uno relativo al otro si b es pequeño entonces como aquí b cuadrado está dividido por c cuadrado esto básicamente es cero y entonces me queda x menos b por t dividido a uno que es x menos b por t que es exactamente la transformación de Galileo o sea que las transformaciones de Lorenz para bajas velocidades velocidades que son mucho menores que la velocidad de la luz esencialmente se comportan como las transformaciones de Galileo eso significa que las fórmulas que él va a recuperar para la mecánica clásica en el límite de bajas velocidades esencialmente se van a comportar como las ecuaciones de Newton o digamos de la mecánica clásica normal las diferencias van a aparecer a grandes velocidades de hecho lo que Einstein muestra es que el momento o sea el impulso lineal de un sistema físico que se mueve con una velocidad v es tiene la forma de la masa la masa en reposo o sea la masa que se mide en un sistema que se está conmoviendo con el propio sistema multiplicado por la velocidad de ese sistema en el otro sistema de referencia y multiplicado por el factor de Lorenz que es este 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v sobre c al cuadrado que aparece en las transformaciones de Lorenz esto de hecho sale cuando uno exige la invarianza de las ecuaciones de Newton utilizando las transformaciones de Lorenz entonces fíjense que si ves chiquito si ves chiquito el factor de Lorenz es 1 o cercano a 1 y esto se reduce al impulso de Newton masa por velocidad y con la energía pasa algo similar lo que antes se da cuenta es que la la energía se puede escribir como gamma por la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado entonces de nuevo si el factor de Lorenz es relativamente cercano a 1 porque la velocidad es baja simplemente tenemos que un cuerpo que está en reposo tiene una energía m por c al cuadrado donde ese m de nuevo insisto es la masa en reposo que es la famosa fórmula de Einstein que él publica en el segundo de los papers en el primer paper se publica las cosas de una forma diferente porque pone solamente la energía simétrica ahora a medida que la velocidad del cuerpo empieza a aumentar entonces este factor gamma se hace cada vez más y más y más grande de hecho gamma cuando V se hace igual a C tiende a infinito fíjense que aquí cuando V es igual a C esto nos da un 1 1 menos 1 se da 0 entonces gamma se diverge eso esencialmente nos está diciendo que ningún sistema que tenga masa va a poder moverse a la velocidad de la luz porque necesitaría básicamente una fuerza infinita para poder modificar su cantidad de movimiento de un valor finito hasta un valor infinito entonces eso muestra que la velocidad de la luz no solo es una constante universal sino que es la máxima velocidad que puede alcanzar un sistema físico y eso también es un resultado extraordinariamente importante bien hay una consecuencia más que es por la cual esta teoría se le puso el nombre de teoría de la relatividad que ahora se las voy a comentar pero antes de comentársela quiero enfatizar lo siguiente muchas veces en charlas de divulgación uno oye decir que la teoría de la relatividad afirma que los fenómenos físicos son todos relativos unos respecto a otros eso es un disparate es extremadamente incorrecto de hecho como ustedes ven en los dos postulados que realiza Einstein son postulados donde incluso se afirma que hay ciertos valores de cantidades que representan aspectos de la naturaleza que no solo no son relativos sino que son valios en todos los sistemas de referencia o sea que son absolutos entonces ¿de dónde sale ese nombre de relatividad especial? bueno sale de que una consecuencia de el imponer las transformaciones de Lorenz al movimiento mecánico de los cuerpos y el imponer una constancia absoluta de la velocidad de la luz lleva a que el tiempo y en particular la simultaneidad de los sucesos es relativa al sistema de referencia en el cual esos sucesos se miden ahora les voy a explicar cómo eso puede ser posible antes para los que son les gusta el chusmerío el chusmerío científico les muestro algunas fotos sacadas por mí mismo de la casa de Albert Einstein en Berna donde descubrió la teoría especial de la relatividad ahora es un museo Einstein vivía acá arriba aquí tenía estas dos habitaciones habitaciones esta es la entrada de la casa hoy hay una especie de cartelito conmemorativo aquí entonces uno puede subir por la escalera obviamente no tiene ascensor y este era básicamente el lugar donde Einstein trabajaba que era al mismo tiempo el comedor y la mesa que usaba como escritorio también tenía una foto de cómo se ve la calle esta es la calle principal en Berna la Hauptstrasse y tenía una foto de cómo se ve desde la ventana de la calle que es una vista que Einstein permanentemente tenía cuando se ponía a pensar en estas cosas pero bueno no me entró en la slide así que no la puse y después bueno acá para curiosidad de ustedes esta es la oficina de patentes donde trabajaba Einstein una foto este señor que está acá al fondo es Einstein trabajando en la oficina de patentes o sea fíjense que no tenía ni siquiera una oficina para él solo compartía ahí los escritorios con otros y estos son algunos otros digamos souvenirs interesantes por ejemplo esto es el boletín de notas del colegio primario de Einstein hay una leyenda que dice que Einstein era mal alumno pero eso es un error de interpretación digamos grosero porque en el sistema alemán la nota más alta es vamos a tratar de amplificarlo a ver si se los puedo mostrar la nota más alta es 6 acá se ven las notas entonces fíjense que la mayor parte de las notas de Einstein son 6 tiene apenas un 3 aquí nada más o sea que era en realidad un buen alumno no es que era un alumno mediocre ni nada por el estilo lo que pasa es que la forma de calificar en Alemania es diferente que en otros países ¿se sabe en qué materia sacó 3? a ver no llego a ver acá porque no está claro ¿sí? qué es lo que dice aquí pero lo podemos averiguar sin demasiado problema no creo que haya sido una materia artística porque Einstein digamos para la música para la literatura era muy bueno de hecho Einstein escribía escribía bien si ustedes leen algunas de sus notas o por ejemplo cuando tenía que escribir oraciones fúnebres para en ocasiones fallecimiento de algunos de sus amigos son piezas literarias muy buenas además era un estupendo violinista Einstein la verdad que no sé en qué será quizás cosas como educación cívica o algo por el estilo si quieren para la próxima se los abrigo y esto que está aquí es un cuaderno de notas de Einstein no de sus investigaciones sino de las notas que tomaba cuando estudiaba en la facultad ¿sí? por ejemplo acaso alguno de ustedes en este momento esté tomando alguna nota manuscrita de lo que yo estoy diciendo bueno Einstein hacía lo mismo y este es uno de los cuadernos que han sobrevivido donde él consignaba sus notas de clase y este bueno es el reloj que él usaba en la época que formuló la teoría especial de la volatilidad que es la teoría que estamos viendo ahora y que debe haber consultado con mucha perplejidad muchas veces al haber constatado que el tiempo es relativo y no absoluto y que eso precisamente es una consecuencia como vamos a ver ahora de que la velocidad de la luz sí es absoluta ¿sí? bien veamos un ejemplo que les va a mostrar claramente esto que estoy diciendo imaginemos esta situación tenemos aquí una fuente de luz ¿sí? y tenemos algo que detecta la luz un sensor puedo decirlo así entonces de la fuente de luz sale un rayo de luz que recorre esta distancia que es L acá hay un espejo la luz rebota en el espejo y vuelve y es detectada por el sensor ¿sí? entonces supongamos que el tiempo que le lleva a la luz ir de aquí a aquí es T0 cuando este sistema está en reposo en el laboratorio entonces la distancia L es igual a la velocidad de la luz por T0 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? bueno supongo que sí ¿sí? 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 muy bien entonces ahora supongamos que todo este dispositivo en el laboratorio se mueve en esta dirección con una velocidad V ¿sí? y volvemos a disparar el rayo de luz desde la fuente hacia el espejo y rebota y vuelve ¿sí? entonces si lo vemos eso desde un sistema que se está moviendo junto con el dispositivo vamos a ver digamos exactamente lo mismo que está acá arriba o sea vamos a volver a ver que la distancia L es recorrida por el rayo de luz en el tiempo T0 bueno ahora pasemos al sistema del laboratorio ¿sí? en el sistema del laboratorio lo que vamos a tener es que la luz ya no va a recorrer digamos este camino simplemente de ida y vuelta entre el espejo y el sensor perdón entre la fuente el espejo y el sensor sino que va a hacer este camino de zigzag o sea ya que esto se mueve para aquí con una velocidad V cuando la luz llegue al espejo el espejo no va a estar en la misma posición sino que se va a ver desplazado V por T en esta dirección donde T0 es el tiempo que estoy midiendo con un reloj en el laboratorio por ejemplo con ese reloj que tenía Einstein ahí en su departamento y luego vuelve se refleja la luz en el espejo y vuelve y es detectada por el sensor entonces pensemos por un momento en este triángulo rectángulo que ustedes ven aquí en este triángulo rectángulo podemos plantear el teorema de Pitágoras o sea el tiempo que le lleva a la perdón la distancia que hay de aquí a aquí va a ser simplemente la multiplicación del tiempo que yo medí en el sistema del laboratorio llamémosle T por la velocidad de la luz entonces como es un triángulo rectángulo puedo plantear el teorema de Pitágoras esto es la hipotenusa entonces C por T al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos ahora este cateto que está acá que es es L porque no se modifica la longitud del dispositivo ya que esa longitud está en sentido transversal al movimiento y no es afectado por ninguna de las correcciones de las transformaciones de Lorenz entonces esto es L entonces L cuadrado en el cateto y después esta otra distancia que está aquí que es es simplemente la velocidad con la que se está moviendo el dispositivo por el tiempo que medí que es el mismo tiempo que le llevó a la luz llegar hasta el espejo que dijimos que era T entonces tengo que por el teorema de Pitágoras C por T estar T recuerden es en el sistema del laboratorio mientras que T0 es en el sistema con móviles C por T al cuadrado es igual a L al cuadrado más la velocidad con que se mueve el dispositivo por T todo al cuadrado despejo L de aquí entonces tengo L al cuadrado es igual a C por T al cuadrado menos B por T al cuadrado divido todo esto por C saco factor común T de acá adentro ven que están los dos términos entonces me queda que L sobre C es igual a T lo saqué afuera como T al cuadrado pero después saqué la raíz cuadrada para eliminar este cuadrado de acá entonces me queda T 1 menos B sobre C al cuadrado y una raíz cuadrada la raíz cuadrada afecta lo que está entre corchetes aquí bien pero L teníamos que era igual a C por T0 entonces puedo reemplazar esta L que está aquí por C por T0 y entonces el C se me va con este C y me queda T0 o sea el tiempo en el sistema comóvil que se le llama propio es igual al tiempo que mido en el laboratorio por la raíz cuadrada de 1 menos B sobre C al cuadrado pero esto ustedes ya lo conocen de lo que introdujimos anteriormente que es el factor de Lorenz o sea que básicamente lo que puedo escribir si mando esto dividiendo para este lado es que T es igual a gamma por T0 como gamma es un número que siempre es mayor que 1 vemos que el tiempo es diferente en el sistema del laboratorio que en el sistema propio hay un efecto de dilatación temporal de hecho si hubiera considerado intervalos hubiéramos visto por ejemplo intervalos de ocurrencia entre dos sucesos hubiéramos visto que esos intervalos se miden diferente en los dos sistemas de referencia no hay una simultaneidad absoluta no puedo definir una simultaneidad absoluta entonces esa es la relatividad a la que hace referencia el nombre de la teoría teoría de la relatividad y es especial ¿por qué? porque estamos haciendo todo esto para sistemas que son inerciales eso significa que esta velocidad B es siempre constante de ahí que sea especial después Einstein trató de generalizarlo y lo logró para todo sistema de referencia y no solamente los que son inerciales bien ¿se entiende esto? si si bien ven que es algo extremadamente sencillo son razonamientos digamos que cualquier persona con conocimiento de matemática de secundario puede hacer si ustedes por eso les insisto que algún día lean el trabajo de Einstein si lo leen van a ver que no hay matemáticamente nada sofisticado bueno entonces esto llevó a un cambio muy importante en la física porque rápidamente algunas de estas predicciones respecto al movimiento de los cuerpos a la electrodinámica de los cuerpos en movimiento empezaron a ser corroboradas y la teoría especial de la relatividad fue rápidamente aceptada por la comunidad científica rápidamente significa un periodo digamos de unos 10-15 años esto fue tan así que el premio Nobel de física que se le otorga a Einstein en 1921 todavía no es por la relatividad sino es por su descubrimiento de la explicación del efecto fotoeléctrico que dio lugar en buena medida al desarrollo de la mecánica cuántica entonces tenemos esta situación a principios de siglo donde Einstein ha jugado un papel fundamental fíjense tenemos por un lado la mecánica y la mecánica tiene una intersección importante con la termodinámica a partir de la mecánica estadística ustedes saben que la termodinámica se puede recuperar a partir de la termodinámica por medio de la mecánica estadística y es algo que ya hemos mencionado cuando hablamos por ejemplo de las distribuciones Maxwellianas de partículas a las cuales asociamos una temperatura que corresponde a la velocidad más probable de la distribución o sea que lo que llamamos normalmente temperatura no está reflejando otra cosa que la energía cinética de las moléculas que forman el objeto que tiene una cierta temperatura y eso permite explicar las otras leyes de la termodinámica también por ejemplo la ley la ley cero la ley de NERS no podemos obtener una temperatura menor que el cero absoluto por una sencilla razón menos energía cinética que no moverse una partícula no puede tener no puede no puede tener y la razón por la cual es imposible en la práctica alcanzar el cero absoluto es porque cualquier proceso mecánico que uno quiera utilizar para disminuir la energía cinética de las partículas va a tener que interactuar con esas partículas y a través de esa interacción siempre va a introducir una cantidad aunque sea mínima de energía cinética por eso nos podemos aproximar mucho al cero absoluto en criogenia pero no podemos lograr ni mantener un cero absoluto estricto y la segunda ley de la termodinámica bueno que es un tema más complejo pero que también tiene su origen en fenómenos estadísticos bien entonces en esa intersección Einstein jugó un papel importante porque precisamente él trabajó extensamente en mecánica estadística explicó el movimiento grauñano como un fenómeno estadístico etc por otro lado tenemos la intersección de la mecánica con la electrodinámica esto de lo que hemos estado hablando ahora donde Einstein de nuevo juega un importante papel en desarrollar la teoría especial de la relatividad entonces esta parte aquí amarilla es la intersección de la mecánica con la electrodinámica que es lo que usualmente conocemos como física relativista y después tenemos la intersección de la termodinámica con la electrodinámica y con la mecánica que es lo que da lugar a la física cuántica de la cual después vamos a charlar con un poco más detalle cuando veamos partículas elementales y la intersección de todas estas cosas es el área en el cual cae la materia que es objeto de este curso que es introducción a la astrofísica relativista por eso aquí puse IAR porque a lo que a nosotros nos va a interesar nuestro objeto de estudio en la astrofísica relativista va a ser aquellos sistemas físicos que están en el cosmos astrofísicos que están extremadamente apartados del equilibrio termodinámico y eso significa que las partículas que forman esos sistemas físicos van a tener velocidades extremadamente grandes velocidades que son cercanas a las velocidades de la luz y por lo tanto los fenómenos relativistas en ellos van a ser en extremo importantes entonces lo que vamos a estudiar esencialmente es la física del universo que está apartada en forma extrema del equilibrio termodinámico y cuyos elementos constitutivos se mueven a velocidades relativistas de ahí que hablemos de astrofísica relativista o sea la astrofísica relativista como les pongo acá investiga los sistemas astrofísicos donde se genera radiación electromagnética y de otro tipo de origen no térmico o sea por procesos que no están relacionados con el hecho de que el sistema físico en cuestión esté caliente esta radiación entonces es producida por partículas relativistas que interactúan de distintas maneras y que están muy fuera del equilibrio termodinámico cuando un sistema ustedes saben está en el equilibrio termodinámico ese sistema ya no evoluciona más está en un estado de máxima entropía o de máximo desorden por ejemplo el día que yo esté muerto voy a estar en equilibrio termodinámico con el medio a mi alrededor ¿qué quiere decir eso? que mi temperatura en vez de ser 26.5 grados va a ser la temperatura del lugar donde yo esté depositado aproximadamente no sé si estoy en invierno en una morgue digamos 15 grados entonces cuando la temperatura de mi cuerpo es igual a la temperatura del medio externo y permanece así estoy en equilibrio termodinámico y yo ya no soy capaz de experimentar grandes cambios por lo tanto no puedo hacer trabajo y en forma coloquial se dice que he perdido en mi vida bien entonces los sistemas en equilibrio termodinámico o muy cerca del equilibrio termodinámico si experimentan cambios son cambios muy pequeños como una pequeña descomposición o por ejemplo como lo que pasa en el sol pequeñas actividades en la corona pequeñas por supuesto a escalas cósmicas ¿no es cierto? para escalas humanas ese pequeño puede resultar algo gigantesco pero en promedio el espectro radiativo que produce un objeto como el sol es muy aproximado a un espectro de un cuerpo negro que está en equilibrio termodinámico ahora el universo no térmico muy apartado del equilibrio termodinámico sufre cambios extremadamente violentos entonces la astrofísica relativista estudia aquella parte del universo que es extremadamente violenta en sus cambios la parte del universo que está cambiando en forma más dramática es el universo más extremo entonces debajo y detrás de las apariencias de un universo calmo que podemos estudiar a través de la luz visible del infrarrojo y como vimos un poco también de los rayos X todo ese universo térmico atrás de todo ese universo emitiendo en longitudes de onda que están por fuera de ese rango hay un universo no térmico más violento e increíblemente más extraño eso es lo que vamos a estudiar en esta materia ¿y cómo se manifiesta ese universo digamos no térmico? bueno se va a manifestar esencialmente produciendo radiación y esa radiación tiene características que son muy diferentes de la radiación que producen los objetos que están cerca del equilibrio termodinámico ustedes se acuerdan del espectro del sol bueno acá más o menos se los presento de nuevo el sol recuerdan que tiene un espectro que básicamente se puede aproximar por una planquiana con una temperatura característica del orden de casi 6.000 grados entonces básicamente es una curva de este tipo cuando la graficamos en intensidad de la radiación versus la longitud de onda ¿alguien pregunta algo? bueno sigo si tienen que preguntar como yo no los estoy viendo ahora no levanten la mano sino que simplemente hablen bueno en cambio por ejemplo un espectro no térmico está representado por esta raya que está aquí esto es lo que se llama una ley de potencia o sea la distribución no tiene un pico en la temperatura característica del sistema ¿por qué? porque no hay una temperatura característica del sistema la temperatura es una propiedad que solo se puede asignar a sistemas que están en equilibrio como ustedes recordarán de termodinámica entonces si tenemos un sistema que está completamente fuera del equilibrio no lo podemos describir por una temperatura simplemente lo tenemos que describir por la distribución de las sus partículas o de la radiación que produce en función de la energía de la energía o de la longitud de onda o la frecuencia asociada a esa energía que es lo que ustedes están viendo aquí este es un ejemplo en el cual hay una fuente no térmica que está produciendo radiación muy intensa en el rango de radio o sea si ustedes quieren estudiar este objeto lo que van a tener que hacer el objeto que produce esta radiación van a tener que utilizar un instrumento con un radiotelescopio esto está muy lejos del rango visible y sin embargo es un objeto que puede estar sufriendo cambios muy violentos y que para producir esta radiación que ustedes ven aquí debe tener partículas muy apartadas del equilibrio termodinámico partículas que son relativistas entonces una cosa que vamos a estudiar a lo largo de la materia es cómo las partículas relativistas pueden producir este tipo de radiación de tal manera que a partir después de la detección de esa radiación podamos resolver el problema inverso e indagar cuáles son las propiedades físicas en la fuente que está produciendo la radiación en el fondo la astrofísica siempre trata de problemas inversos es un problema inverso es un problema donde tengo el dato y quiero saber qué es lo que produjo ese dato o sea quiero saber a partir de la detección de cierta radiación en la tierra qué es lo que está pasando en una fuente que está muy lejos de nosotros y que produjo esa radiación en general los problemas inversos son problemas que no están bien definidos en el sentido de que admiten una variedad de soluciones que son compatibles con los mismos datos entonces lo que hace el astrofísico es tratar de obtener datos de distintas longitudes de onda para ir restringiendo esa degeneración en los modelos posibles de las fuentes astrofísicas y a partir de un proceso de aproximación sucesiva lo que trata de hacer el astrofísico es llegar a una representación lo más confiable posible de lo que realmente está pasando en ese sistema astrofísico que puede ser un pulsar puede ser una galaxia activa puede ser un agujero negro acretante puede ser una explosión de supernova un gamma ray burst un fast ray y otras cosas increíbles que hay en el universo que trataré de explicarles a lo largo de lo que queda del año fíjense aquí les estoy comparando el espectro de una galaxia normal como la nuestra con el espectro de una galaxia activa que es una galaxia que está mucho más lejos del equilibrio termodinámico que la nuestra nuestra galaxia esencialmente emite radiación ¿por qué? porque tiene estrellas estrellas como el sol o estrellas que son más calientes que el sol o estrellas que son menos calientes del sol ¿qué más tiene nuestra galaxia? tiene gas y polvo el gas y el polvo se calientan por la luz de las estrellas y emiten también como sistemas muy cerca del equilibrio pero con temperaturas menores por ejemplo el gas en el medio interestelar tiene varias fases una fase caliente una fase fría la fase caliente está ionizada la fase fría no está ionizada en un caso son temperaturas de miles de grados en otro caso son temperaturas de decenas de grados las nubes frías de las cuales se van a formar las estrellas y después las estrellas tienen temperaturas superficiales que como vimos pueden ir desde algunos miles de grados hasta decenas de miles de grados y eso es todo ahora ese rango de temperaturas produce radiación térmica que va a ir esencialmente desde los rayos X blandos hasta el infrarrojo y un poquito más allá la emisión en radio es relativamente débil ahora las galaxias activas en cambio pueden presentar muchísima emisión en radio cuando digo muchísima significa millones de veces más que nuestra propia galaxia o sea una galaxia activa puede producir en radio lo que millones de galaxias como la nuestra emiten en radio nuestra galaxia emite en radio más que nada porque hay algunos fenómenos no térmicos en ellas que han acelerado algunas partículas a velocidades relativistas y es esa pequeña componente apartada del equilibrio la que está produciendo la emisión en radio en general y las galaxias activas no sólo emiten muchísimo más en radio sino que emiten a lo largo de todo el espectro electromagnético y no tienen un único pico característico que define dónde está el grueso de la emisión como en el caso de una galaxia normal donde el pico de la emisión está en el visible y es por eso que nosotros vemos las galaxias sino que las galaxias activas emiten desde radio hasta rayos gamma nuestra galaxia emite muy poco en rayos gamma y de hecho emite por procesos que están relacionados con los mismos procesos que emiten el poco radio que se produce en la galaxia entonces si nosotros queremos tener una imagen cabal del universo y no restringirnos solamente al universo cercano al equilibrio termodinámico tenemos que estudiarlo a lo largo de todo el espectro electromagnético o sea un astrofísico no se concentra solamente en un rango de radiación electromagnética para tratar de obtener una representación adecuada de sus objetos de estudio lo que trata de utilizar es todo el espectro y toda la información que puede para tratar de esa forma de eliminar la degeneración de los problemas inversos que debe resolver fíjense que aquí les estoy mostrando una imagen de digamos la galaxia la vía láctea en el visible ¿qué es lo que estamos viendo aquí? básicamente lo que estamos viendo es la radiación en el visible de un montón de estrellas que no las estamos resolviendo porque están muy lejos y las partes oscuras es el resultado de la absorción de esa radiación por las nubes frías que hay en el medio interestelar nubes que el día de mañana quizás den lugar a la formación de nuevas estrellas ahora eso lo podemos ver en el infrarrojo y en el infrarrojo las nubes que antes aquí simplemente absorbían ahora las nubes se están emitiendo entonces lo que aquí era negro aquí lo vemos más luminoso entonces por ejemplo el infrarrojo nos puede servir para poder estudiar la distribución del gas en nuestra galaxia como puede servir estudiar la línea de emisión del hidrógeno neutro ustedes saben que la transición hiperfina del hidrógeno neutro o sea el cambio de orientación del spin en el electrón que está orbitando alrededor del protón en el hidrógeno eso produce un fotón de una longitud de onda que es 21 centímetros que cae en radio si uno detecta eso puede mapear la distribución del hidrógeno neutro en nuestra galaxia y por eso es que sabemos que nuestra galaxia tiene una estructura espiral con brazos espirales y podemos identificar esos brazos etc. también podemos observar en rayos X entonces en rayos X vemos la componente caliente del medio interestelar pero también vemos un montón de fuentes discretas algunas de ellas térmicas que tienen temperaturas de millones de grados y hay que entender por qué se calientan hasta esas temperaturas tan gigantescas y vemos también muchas fuentes no térmicas en radio apartadas del equilibrio o sea que hay en nuestra propia galaxia algunos objetos que rara vez son visibles en el óptico pero que pueden estar emitiendo grandes cantidades de rayos X y si miramos en rayos gamma nada de lo que vemos es térmico todo es no térmico y eso por una razón que después se las voy a explicar en detalle pero que se las adelanto y esencialmente es la siguiente si ustedes tienen un gas y en ese gas las partículas tienen energía por arriba de un mega electronvolt que es la energía a partir de la cual definimos los rayos gamma esas partículas cuando produzcan radiación la radiación va a producir nuevas partículas al interactuar entre ellas entonces si ustedes calientan el gas tratando de entregar más energía térmica para obtener fotones de más alta energía no lo van a lograr porque tan pronto se creen esos fotones se van a aniquilar produciendo nuevos pares de electrones y positrones entonces lo único que van a lograr al alimentar su gas es que este gas tenga cada vez más partículas y el gas expanda y se enfríe entonces los procesos que generen los rayos gamma necesariamente tienen que ser no térmicos de ahí que si queremos estudiar el universo no térmico por ahora el mejor rango de energía para hacerlo es el de los rayos gamma y de ahí que le demos en nuestra materia una gran importancia a la astronomía de altas energías que es la que nos da información sobre el universo tal como se ve en rayos gamma porque cada una de esas fuentes de rayos gamma es un sistema que está extremadamente apartado del equilibrio y donde debe haber partículas relativistas interactuando de alguna manera para producir esos rayos gamma el desafío es entender qué las acelera de dónde salen cómo se producen cómo interactúan y cuáles son las condiciones físicas y los procesos que ocurren en esas fuentes tan extremas y les doy un ejemplo de una de esas fuentes en nuestra propia galaxia que es la nebulosa del cangrejo la nebulosa del cangrejo es el resto de una explosión de supernova que ocurrió en el año 1054 la vieron los chinos en el óptico y hoy la podemos estudiar a lo largo de todo el espectro electromagnético con esta batería de instrumentos que les mostré la clase pasada que por suerte tenemos a nuestra disposición estas son imágenes del mismo objeto a distintas longitudes de onda electromagnética esta es la imagen en radio donde ustedes ven una nebulosa sincrotrónica no térmica esta es radiación no térmica después vamos a ver que es radiación producida por un fenómeno que se llama sincrotrón esto es como lo vemos en el infrarrojo esto es como lo vemos en el óptico donde podemos determinar una estructura filamentosa producida por la interacción de la explosión de supernova de la eyecta de la supernova con el medio interestelar y con efecto a su vez de inestabilidades que actúan sobre ese fluido en el ultravioleta en rayos X donde la fuente aparece más compacta y donde aparece un pequeño objeto central que se ve aquí donde está el cursor y un chorro aquí aparece una especie de chorro formado por partículas relativistas que emiten rayos X que es lo que estamos viendo en esta imagen y finalmente una fuerte emisión de rayos gamma el CRAB la nebulosa del cangrejo es una de las fuentes de rayos gamma más poderosas de la galaxia y por eso se usa usualmente como calibradora en estudios de astronomía de rayos gamma y la unidad para medir el flujo en rayos gamma de fuentes astrofísicas se suele dar en CRABS que es la intensidad del CRAB en gamma bueno como son las 5 si a ustedes les parece hacemos el stop de 5 u 8 minutos para que yo me pueda hacer el mate ustedes puedan descansar un poquito y luego continuamos si les parece bien ¿de acuerdo? de acuerdo ¿no?